Hola, soy Fran García, artista colaborador en el programa Muse, y este año en el Colegio Ponce de León de Plasencia. Junto con mi compañera Caroline Masson os presento unos ejercicios de creatividad e imaginación bastante dinámicos y sencillos. Espero que los podáis disfrutar junto con vuestros padres, amigos, hermanos, compañeros maestros. Espero que sea de vuestro agrado y lo paséis lo mejor posible. Un fuerte abrazo para todos. Voy a cantar para mis seres queridos, mi abuela, mi abuelo, mi mejor amiga, mi mejor amigo, mi maestra, mi maestro y para todos los demás, porque no los puedo ver, ni abrazar, ni besar. Canta conmigo. Más vivís sin ternura, yo no podré jamás, no, 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 yo no podré jamás. Más vivís sin ternura, yo no podré jamás, no, 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 yo no podré jamás. Más vivís sin ternura. Yo no podré jamás, no, 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 yo no podré jamás. Ahora tú. Todos. La, 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 la. Aquí, sin perdón, yo no podré jamás. No, 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 yo no podré jamás. Gracias. 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 Gracias.